George Art es un emprendedor que día a día demuestra que el arte es una poderosa herramienta de transformación y dice que su ejemplo es muestra de que no se trata de ningún eufemismo ni de ninguna fachada su galería ubicada al inicio del tercer tramo de las escaleras eléctricas de la comuna 13 en la ruta del grafitur genera impacto por la colorida realidad que devela de un entorno que antes sufrió los embates de muchas violencias tenía seis años cuando esa comuna era noticia mundial por los enfrentamientos armados muchas de esas balaceras lo sorprendieron estudiando y lo obligaron a buscar refugio debajo del pupitre en ese entonces comprendió que solo tenía dos caminos drogas y violencia o transformación y cambio optó por la segunda y hoy es un referente del grafitur y aunque no es muy diestro con el aerosol hizo del pincel y de la brocha sus instrumentos predilectos para el arte el pincel me da mucha libertad la verdad el pincel me relaja siento que el pincel para mí es más guiador o sea puedo hacer mejores detalles puedo puedo con el pincel poder mezclar mezclar generar cualquier color por medio de la pintura george arts con su talento le viene demostrando a muchos turistas como sus manos prodigiosas los pueden maravillar en cada trazo en cada forma en cada combinación es una autodidacta que empezó a pintar por pasión y aprendió viendo vídeos y pintando 15 horas diarias hasta que alcanzó la perfección sobre todo a la hora de plasmar la belleza femenina y el encanto de los animales el rostro el rostro femenino es muy delicado es muy delicado y siento que hace algo muy perfecto a la hora de pintar porque para mí las brochas los brochas son súper delicados entonces hace una combinación muy muy bacana y por eso me encanta pintar mujeres los animales porque yo soy muy amante de la naturaleza yo soy de las personas que puede estar en el campo tranquilamente y se puede parchar quedarme horas ahí y eso hace parte de ellos los animales por ejemplo en base a eso yo tengo pues una mascota y me encanta entonces entonces pintar animales también me da mucha libertad george art pinta con destreza y pinta su historia y la de su barrio sabe que esas líneas generan el impacto que pretende porque sus obras poseen una impronta y una técnica inconfundible por eso su galería muestra esa transformación y ese milagro el de un barrio capaz de cambiar paradigmas deben ser sus propios miedos y de crear un ambiente que se volvió un imán para miles de turistas de todo el mundo ese impacto lo que hace es que la persona se fascina entonces de entrada ve mucho color puede puede ver demasiadas obras puede fascinarse con todo puede tomar fotos por donde quiera hay mural interactivo para que se tomen fotos en el mural entonces todo esto hace que la persona al ver este espacio que pues súper 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 feliz el arte también le ha enseñado que la generosidad cabe en su galería donde no sólo ofrece obras en lienzos camisetas stickers y llaveros sino que alberga el trabajo de otros cinco artistas locales de esa comuna el cambio es verdad el cambio es verdad porque porque gracias a que a que uno explota su talento muchas personas también lo hacen entonces por ejemplo yo creé la galería de arte y cuando la cree muchas personas de de alrededor empezaron a colocar sus negocios entonces por ejemplo tú eres experto en ventas de esto deseas poner un negocio de camisas entonces yo puse la galería y le mostré a la gente de todo mi entorno que si se puede y se puede aprovechar el espacio george art dice que todo es una cadena y espera que con la nueva realidad regresen los turistas como lo han venido haciendo para que se sigan sorprendiendo por el trabajo de unos jóvenes que pese a muchas dificultades encontraron su camino en medio de este entramado de calles escaleras y senderos todos nos irá hacer la cuenta y es así que en esa manera el agua-cófilo el agua está y es así que lo que alberga sea que la historia de los turistas clavez el agua en medio de los odio e lo que el agua-cófilo ya es el agua-cófilo y el agua-cófilo y el agua-cófilo. entender el agua-cófilo ya es así. Pero no hay un pozo del agua-cófilo ya que la historia se puede ver que esta